Hola, bienvenidos a este segundo módulo del Diplomado de Internacionalización de la Educación Superior. Yo soy Mónica Gómez y actualmente estoy a cargo del Oficina Internacional del Instituto Tecnológico de Sonora en Ciudad Obregón, ubicado al noroeste de México. También soy egresada de la primera generación del Diplomado y estaré acompañándolos durante todo este módulo, esperando que podamos compartir experiencias y conocimientos que hemos adquirido en esta área. Me gustaría que cualquier duda o comentario que surja durante el desarrollo del mismo, me lo comuniquen con toda confianza. Yo estoy en su entera disposición y espero que podamos aprender juntos durante todo este tiempo.